Música Que gusto saludarles de nueva cuenta Y agradecerles por supuesto Porque se suscriben al canal de Youtube De Paco Montes Le dan like y follow a la fanpage De Facebook de Francisco Montes TV Comparten el contenido y hacemos Más grande la comunidad Estamos haciendo Un breaking news De estos que nos encantan Porque ya es oficial Se termina la novela De Víctor Dávila El jugador Ha firmado con el Chesca de Moscú Por cuatro Temporadas Y estará usando Un dorsal con el cual También le fue de buena manera Con la fiera El número 7 Desde el viernes pasado Ya se había movilizado Mucho la información Acerca de que Dávila Había recibido El dinero Por parte de la directiva Del Chesca de Moscú Pero él y su representante Decidieron Primero viajar hasta Rusia A Moscú Para cerrar todos los detalles Y con esto Pues ya una vez Seguros de todo el proceso Hacer la transferencia De la cláusula de rescisión En un pago cercano A los 5 millones de euros Al Club León Con esto se ha terminado Esta historia Esta situación Este lunes La fiera ya recibió Muy temprano En la mañana Horas de México Pues esta Cuenta saldada De Víctor Dávila Que evidentemente Será recordado Principalmente Por el título De la CONCACAF Liga de campeones 2023 No tanto así Quizás En los últimos instantes Usando El dorsal Número 10 Ese dorsal Histórico Y bueno Pues decidió Emigrar A Europa Hay que recordar Que hasta este momento No va a competir Ni en Champions League Ni Europa League Ni Conference League Los equipos rusos Tienen esta situación Complicada Para poder Hoy Por el tema bélico Competir En los torneos Continentales Pero ojo Si Es una liga Que es seguida Por varios scouts De hecho De esa liga Han llevado Algunos jugadores Muy interesantes Que luego Se van A otras ligas Más competitivas Es algo Que sin duda Estaría buscando Víctor Dávila Que ya quería Dar el salto A Europa Es joven Y bueno Pues al final Creo Que en esta situación Aportó a la fiera Se va Y nada se deben Aunque Si considero Que quizás No era La manera En que debió Haberse ido Ya que le habían dado Esa camiseta 10 Debía haber tenido Un poco más De compromiso Buscar Quizás Cerrar su ciclo Un poquito Un poquito más Adelante Porque las oportunidades Le hubieran llegado Pensando En que no solamente El fútbol de Rusia Iba a estar ahí Sino los reflectores Muy enfocados En el mundial De clubes Hoy León Tiene todavía Que buscar Esa readaptación Sin este jugador Que jugaba Como 9 y medio Como extremo Que era una especie De enganche De un enclave Muy importante Para el sistema De Nicolás Barcamón Que por cierto Ayer le ponía Hay un mensaje En el reel Que compartió Víctor Dávila Con el cual se despedía Porque él se despidió Desde ayer Aunque oficialmente Se cerró Todo este lunes Así que bueno Pues Que le vaya bien A Víctor Dávila Y evidentemente También Que las cosas Le siguen saliendo De forma muy positiva Al Club León Que por cierto Ya trabaja Muy a fondo Con Nicolás El Diente López Y lo podríamos ver El próximo miércoles Debutar Ante el Atlético De San Luis En el Alfonso Lastras Quizás no de inicio Pero podría haber Algunos minutos De cambio Para empezar A adaptarlo Al sistema Lo que quiere Nicolás Barcamón Le reitero Hay que seguirse Suscribiendo Al canal de YouTube De Paco Montes Darle like Y follow A la fanpage De Facebook De Francisco Montes TV Y nos vemos A la próxima